bueno vamos a ver este que sí me parece que es súper interesante los filtros de claridad a través de un programa de edición consiguió algo nuevo completamente espectacular que hace que valga la pena no sólo retomar el caso el cual se ha convertido según muchos expertos de lo paranormal en una de las mejores evidencias sino además de algo absolutamente escalofriante que a muchos se nos saltó hace años el buenazo buenas se sabe que el jefe de seguridad que operaba en esta sucursal durante el 2003 fue quien decidió publicar el metraje es presumible que el hombre ya no trabaja aquí no sólo tuvo el atrevimiento de subir esto a internet sino que además el sujeto dice que por mucho tiempo durante sus turnos había llamadas de inquilinos quejándose por escuchar ruidos extraños a lo ancho y largo de los pasillos del hotel con subtítulos la gente lo que pasa es que no está escuchando en ese lugar y hay reports de la estrellanza está llegando de ese lugar lo que pasa es que el video se va a la hora de ir Just, I would wait for the plane to see John. Hey, I mean, John's got to enter the room real quick, just to check, make sure, see what's going on. Point one. John? John, are you there? Okay, I mean, John wants you to call the police right now, if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down, and the, hold on. He says the carpet's been ripped up, and the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Yeah, what do you think? Is it c***o or is it gosu? It's gosu, it's gosu, it's gosu, it's gosu, it's gosu, it's gosu. Man, that's, that's scary. I'm officially freaked out now. It's gosu, it's gosu, it's gosu, it's gosu, it's gosu. años sin embargo hoy se sabe algo extra acerca de aquella terrorífica anécdota que probablemente haga rememorar el caso a todos los empleados involucrados o al menos se los haga rememorar aún más ya que es dudoso que lo olviden alguna vez en la vida mira la parte final del vídeo con atención qué miedo me asustaba huevo muy fuerte tío a la mierda qué miedo si llegaste a ver algo más del metraje de seguridad que nosotros no hazlo saber en la caja de comentarios el misterio de la habitación de verdad existe ni cagando gran agradecimiento a él ni cagando este existe miren este es cierto que imita a qué el arte a la vida el misterio de la habitación 322 de la piscera ganda ni cagando existe esa mierda que seguro has escuchado muchas veces será importante al final del vídeo presta atención a esta historia real y saca tus propias conclusiones grupo de compañeros de trabajo estaba de viaje por asuntos de la compañía se que pararon en un hotel llamado sasa ubicado en la ciudad de houston y en aras de que compruebes por medios propios que esta historia si es real te invito a que pauses este vídeo y trates de ver al mencionado hotel en google maps en houston texas hotel sasa en la recepción todo marchaba bien las habitaciones para semejante número de inquilinos estaban listas luego de cenar en el restaurante los empleados fueron a sus habitaciones y los minutos pasaron fue entonces cuando a través de whatsapp uno de los colegas mandó un mensaje un mensaje que causó revuelo tanto así que hizo que el resto de los colegas salieran de sus habitaciones para ser testigos de semejante cosa se conglomeraron frente a la habitación 322 el sujeto al que le había tocado ese cuarto seguía tomando incrédulo fotografías resulta que la mencionada habitación no era como el resto en el hotel para empezar el suelo era de cemento así tal cual sin parque sin baldosas sin nada los cuadros en las paredes eran extrañísimos había cadenas cerca de la cama en un lugar privilegiado se hallaba un cuadro de jaco mox un empresario texano de dudosísima reputación personal que además fue preso por un desfalco masivo de siete billones de dólares en wall street lo anterior dicho habría sido hasta difícil de creer de no ser porque esto ocurrió en el año 2016 y afortunadamente todos tenían celular para sacar pruebas huevón que miedo tío de verdad tío así es el cuarto 322 vete a la mierda hermano me da miedo por qué por qué es así ese cuarto tiene cadenas se hacían rituales o qué mierda cuando fueron a la recepción a preguntar al respecto el caballero al frente fue a buscar al supervisor el supervisor en cuestión visiblemente aterrado según testimonio en los posts originales de reddit donde se contó esta anécdota les dijo que todo había sido un error y le dieron a la persona otra habitación clausurando así de vuelta el cuarto 322 que al parecer por la actitud del supervisor jamás debió haberse abierto lo curioso es que más allá de las suite de alto nivel o sea se las de lujo no vas a encontrar en el sitio oficial del hotel sasa que se hable en lo absoluto de un cuarto especial o temático hay piezas para parejas que tienen decorado especial en otros hoteles los hemos visto en películas o quizá te aquí miedo o hayas visitado uno pero ¿a qué se debe esto? ¿por qué además la decoración tan inusual tan rara y sobre todo esta habitación es apenas la mitad del tamaño de un cuarto chico en el hotel sasa simple y llanamente esta pieza única en toda la torre no correspondía con el resto el cuarto 322 si es que sigue existiendo no se anunció nunca en internet y del hotel lo dieron más explicaciones los empleados teorizaron que obviamente alguien cometió una equivocación enorme al dar la llave de esa pieza ¿cuál era el propósito entonces de esta habitación? ¿por qué las cadenas? ¿por qué la decoración tan extraña? ¿las paredes tan raras? ¿por qué la cama ubicada así? sé que has visto un montón de películas parecidas pero esto ocurrió en verdad por eso te pregunto ¿la vida imita al arte o el arte es más bien el que imita a la vida? el que chisaba atrás mientras que haces esa pregunta un experto retirado de la policía quien como el resto daba sus opiniones en el post reveló en reddit al examinar estas fotos que la que más le llamó la atención fue esta el veterano recordando que el cuarto era apenas la mitad del tamaño que el resto escribió que apuesta la cantidad de dinero que sé a que ese espejo era de dos vías no jodas claro parece que sí huevón grababan no me jodas huevón que miedo si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y grababan rituales o puta no sé huevón muchas gracias no me jodas subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en facebook a la mierda que feo huevón no huevón no huevón algo algo hacían ahí huevón no sé hasta pueden matar gente pero yo que sé no experimentar con gente yo que sé ya ahora sí estoy mal bro estoy de verdad de verdad de verdad que sí estoy porque cuestionó vamos a ver este los videos de terror pero en partes porque yo no puedo con tanta carga tengo que ir a desfogarme me voy a ir a vaciar en la cara de tu madre ya los dejo con la si quieren vaciarse en la cara de alguien los dejo con bruna martina para que la jodan y le digan que haga sentones o que asmr de gemidos ya nos vemos mañana para la partida de lava chicos